Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Ciudad Maderas llevando el reporte de ustedes. Hoy hicimos varios avances en la parte eléctrica principalmente. Ahí este Erwin lo va a estar explicando. Adelante, Erwin. Los técnicos están poniendo la luz, digamos, desde el registro de surte a todo el condominio. Digamos, lo que viene siendo Arce. Pues desde su caja de registro de ahí estamos. Los muchachos están metiendo la luz de ahí hasta nuestra base de la luz. Que está ahí, el dedito que se construye. Ahí va apuntando el ordenador de luz. Y pues desde ahí están metiendo la luz, digamos, los cables. Gracias, Erwin, por el reporte. Ahora vamos a ver en la parte de la obra civil. Vamos a escuchar a Poncho qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que hicimos durante esta semana. Que esta semana fue corta porque fue primero de mayo, no se trabajó. Me hicieron san lunes los chavos. No, aquí en el parqueamiento no nos dan chance de trabajar. Pero hoy estamos grabando en el día jueves. Pero vamos a escuchar lo que es el reporte de esta obra civil. Adelante, Poncho. Buenas tardes. Aquí dándoles un poquito de avances de lo que hicimos esta semana. Pues ahora sí que ya terminamos con lo que es esta pata corrida. Como ustedes pueden ver, hasta allá al fondo ya se ve todo el lindero, lo que es el lindero del proyecto. Y ahora proseguimos con anivelados de pisos terminados. Ya echarle su tabiqueado y meterle tepetate y compactar. Y más arriba le pondremos su coronita de cadena y anillos de 10 por 25 de alumbrón amarilla para amarar malla y meterle tepetate pinado. Y eso es lo que creo que es con lo que seguimos. Y eso fue lo que ya cerramos esta semana con estos cuadraditos. Falta un día, pero también por acá tenemos lo que hicimos también parte de esta semana. Este, levantemos unas pequeñas mochetas que tenemos por aquí. Este, donde tendremos aquí, aquí en este nivel más bajo lo que es el estudio. Aquí en el estudio, aquí al fondo tenemos lo que va a ser un bañito completo. Ya en los videos pasados ustedes ya checaron donde tenemos la preparación de tubería. Y ahorita ya está preparada la tubería para recibir lo que es el excusado. Aquí ven este también lo que va a levantar lo que es la regadera. Aquí están los tubos para recibir el agua de la regadera. Por ahí si, si este checan, por ahí están otros tobías por ahí. Y este también, este hace, hace, por la mañana colamos todas estas traves que van a recibir ya este, muros, muros ya parte de este, de parte baja. También desimbramos. Este, también lo que hicimos fue, fue desimbrar lo que es el, la cisterna. Ya, ya le metimos agua, este, por el momento le metimos poquito porque si, si este le faltó una buena barrita. Pero le vamos a dar una buena limpiada y la vamos a llenar ya completamente. Ya, ya este, ya, ya pasó la prueba. Entonces, este, ¿qué tal tuvimos, qué tal celebramos el primero de mayo? Lo celebramos tarde ayer, 3 de mayo. No, ok, 5 de mayo, pero una carnita ahí, grabamos un videíto creo. Sí, por aquí el arqui por ahí se, se puso a mano con, con la carnita asada, este, como ya, ya sabían, pues ya, si se pone a mano el arqui, este, poquito tarde, pero sí. Sí, por igual, por lo mismo de que aquel fraccionamiento no nos dejaron entrar, pero, pero sí, sí, este, muchas gracias al arquitecto por, por brindarnos ese, esa, esa carnita asada. Eso es todo, nos tuvimos una, una buena comilona el día, el día de ayer, así que, este, pues ese es el reporte de hasta el momento, Poncho, y la próxima semana vamos a grabar un poquito desfasado el, el video, normalmente lo estamos subiendo, grabo el día viernes, pero ahora por un, por una situación que el día de mañana no voy a poder estar haciendo la grabación, nos adelantamos al día de hoy, así que quizás no se ve mucho avance respecto al último video, pero porque la semana fue corta. Ah, sí, claro, sí. Sí, la semana fue corta, de cuatro días, o, este, pues, hoy es el tercer día, hoy es el tercer día, pero todavía tenemos un día más para, para dar un poquito más de avance, pero eso ya, ya se mostrará, yo creo, en el, en el siguiente video. Sí, porque va a ser más, más lapso de tiempo. Bueno, pues este es el reporte, y esperemos que hayan disfrutado este, este avance de obra aquí en Ciudad Maderas. Gracias.